Los dos a buscar las semáticas Vayan abriendo al que arranca Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Me estoy moviendo de a poco, brother, este es mi juego. Me dice el negro, sos como Iverson, brother, el fuego. Haciéndolo de esta manera, brother, yo lo empleo. No me importa que es como juego, brother, yo sí mareo. Fuego, como falla, no importa nada. Es como estar prendiendo uno, tranqui, brother, en la playa. Está pasando mientras escucho, brother, oye, ensayá. Esto es distinto, guacho, en mi casa es allá en su batallán. Esto es ya distinto, ma, bro, no importa nada, el control. Es como el fuego, ojo, no, esto es porque yo bato la crema. Estoy haciendo fuego, guardo el manito guapo y a ver si quema. De más, rompo tus temas. Este es mi problema, cuando lo hago, en esta mierda te condena. Es como el fuego saliendo, échalo lejos. Es como que me está diciendo, hermano, si estás viejo. Pero no, no, siempre no hay no, no, yo no tengo un trono. Esta mierda suena a estéreo, brother, mono. Hey, yo, cambiándote de tono. La mierda, cuando agarro la bomba, llega el fuego y la detono. Hoy no, bro, ellos no pueden pararme porque yo tengo tanto estilo. Me llama al gendarme, quiere detenerme. No, la mierda, papi, vas a amarme cuando escuche freestyle, man. La mierda está en debacle, man. Tiempo. What up, baby? Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Ya, directamente negro de Barrio del Sol. Acaba de llegar el Diego del Cielo a meter un gol. Fuck, duh. ¿Quiénes lo pueden hacer con tanto estilazo? Yo soy nivel, yo soy el sol, todo el mundo me puede ver. Estoy brillando, shining, shining. Nadie más lo hace, hábil, hábil. Hey, hermano, soy el amo del desastre. Quisiste ver al sol desde cerca, negro, y te quemaste. Fuck, duh. ¿Quién se pregunta? Oh, duh. Vine a cotar. Soy el sol porque puedo flotar. El universo gira al entorno mío. Soy el sol de los Teletubbies. Te sonrío, ah, yeah, hermano. Escúchame cómo puede ser esta vaina que siempre te ilumina. Flow de la Argentina, que acá se dictamina. Soy el sol de Argentina, en medio, en mi bandera. Viva, hey, viva. Soy de los pocos que siempre salen para arriba y activan. Me ven en todas las avenidas. No sé si soy el sol, pero este mundo no me intimida. No hay mayor calor que el sol dentro de esto. Me gusta rapear mutantes con los textos y en el contexto. No sé si soy el sol, pero en el barrio que vengo es barrio del sol. Do you know, cabrón? Tiempo, 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 tiempo. ¡Fuera, ve! ¡No, cabrón! No me importa ni los tiempos que a mí me den. Esta pista me tiene de rehén. Me lleva pa todos los lugares que ella lo quiere hacer. Escúchame, muy bien. Este estilazo que tengo es so fresh. Nadie lo puede cambiar una vez. El hermanito me gusta representar con vos porque los dos somos del West Eso es lo bueno, el estilo solo llevo al terreno Me gusta rapear porque tengo el estilo para licuarle todo el dúo de no A esos raperitos que se sienten buenos, les enseño como es rapear El estilo a este lado, hermano, vine volando como nave espacial Estoy con el CNO, el estilo que entre nos Es una valpesa de los años, sé que dos El estilo del West es que nunca se quebró Soy de los raperos más reales Cheque dos, cheque dos, ey ¿Quién no le puede meter como este cordón le mete? Si quiere meterle en contra del West, ven y te plantate tres veces La música que hacemos no es apta para los PT No estoy en drama ni en putereogeno porque eso no me compete Yo estoy rapeando real, nadie lo puede matar Este estilazo que suena cabrón letal El gordo nos guarda, recién llegado de Marpla Para mostrarle que vine a su polar Están tocando el arpa, rapper que se zarpa Agarro pases, papi, y la pista, papi, va surfeando conmigo No me importa, brother, lo castigo Date cuenta, guay, yo en esta mierda sigo Yo lo vivo, yo lo digo Estoy por el bendecido Por el de arriba que está al lado mío Esta mierda, brother, yo confío No me importa que vengan a hablar Esta mierda te cambia el lugar Esto distinto, papá, va a levitar No me importa, yo puedo volar Tranquilo, este estilo lo hace Con la clase, brother, no me ven flashes No me frases, tengo diez frases Esta mierda la aprendí en la calle Ey yo, este website La mierda tranquilo como un push line No me importa, bro, lo que hay Date cuenta, papá, es real La gente sabe cómo se hace No me importa nada, yo tengo la clase Date cuenta, papi, rompo los compases Y esta mierda, bro, es hoy que mierda hace Ey yo, my bro Date cuenta, saca todo, todo el flow Esta mierda como el vivo de dos En verdad llega un malo, es el boss Esto es diferente, esto es más potente Date cuenta, yo estoy lleno, bro, del recipiente Esta mierda es más demente Pa' que vea, no es consciente Ey yo No puede hacerlo como lo hace el chino Date cuenta, lo castigo Esta mierda es un asesino Por esa mierda yo vivo y lo digo Ey yo, bro Luego te tiro de dos como Hyverson No importa nada, papi, hago la canción Esta mierda, brother, es así más, bro Ey yo, no Tiempo, 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 tiempo Ey yo, me pone una base de doble tempo Ey yo, ey yo Uye, uyé Ey yo, me pone una base hermano de doble tempo No me importa, brother, no es un cuento Porque voy a trotar todo mi talento Esto lo hago, brother, lo que siento Porque, brother, es mi raíz Esta mierda, brother, es este país Porque represento a todo un gris No me importa, negro, yo soy feliz Ey yo Ey yo Te pone una pista que es de doble tempo Y ahí donde se puede ver que te falta mucho más entrenamiento Ey yo La verdad que lo lamento Vos hiciste todo esto, si miento Pero los pibes de ahora somos loquísimos, el crecimiento Obvio que sí, papi No me cansa Como que viniste con calza Date cuenta, rompo toda la balanza en esta mierda, papi Si fue, ¿qué me pasa? Ey yo ¿Qué te pasa, bro? Esta mierda, hey, agarro el control Porque en verdad, papi Llego sin vos pa' hacértelo, papi Te hago ese gol Ey yo Tengo tilazo que siempre suma Hermano, tu estilo que nadie fuma Tenés razón Yo vine con casa Y también vine calzado Por si pinta alguna Me gusta rapear con estilo que suma Te vas a perder entre las brumas Vos sos un rapero Que hace años no te vemos en ninguna Dice que vino calzado En verdad con un cucho En verdad vino calzado Tranqui, yo no escucho Date cuenta, medio trucho Esta mierda es como rucho Como si fuera Esta mierda no escucho Dice que viene calzado Viene calzado Pa' comer un cucurucho Pa' comer un cucurucho Tu mierda fue algo muy trucho Después que yo te dispare Te caes al piso Se preguntan Who's shot Who's shot Who's shot Yo no le uso Construyo Me gusta rapear de verdad Con estilo genial No en tu barbuño Ellos no pasan bagullo Porque en esta medalla no huyo Estoy acá Date cuenta, negro Porque soy real Cuando siendo papi Desde Wutang Clan Y la gente lo sabe Vuelo mi nave Tengo estilo la clave Porque vengo jugando Como a Zion Williamson Estas mierda Esperan que yo la clave A tu salud Chino chin chin A tu salud Chino chin chin Estas quedando igual De mal que siempre Delante de un guachín Yo la rapeo acá Hasta el fin El estilazo que suena con swing Del King Team Vos nunca fuiste el rey Siempre fuiste la queen Ey yo, en verdad Sí, sí, sí Dice también a este tipo No me importa Porque quiere ser No los metemos Bro, eres de mi equipo No, no Le invito una nota Pero en verdad Viene gordo y no acota Date cuenta No me importa pelota En verdad Sé que fuiste a la costa Mira lo que está diciendo Este guachón De esa vaina yo me río Porque a mí me da Para entrar a tu equipo O no para entrar en el mío Yo la rapeo Con todo estilazo Te dejo tirado y sombrío La verdad que Si fuese por tu rap Trae lo que lo crío Tiempo, 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 tiempo